¡Más de 50.000 personas han salido a las calles! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Fri, Free Palestine! ¡Voy con Israel! ¡Voy con Israel! ¡Fri, Free Palestine! ¡Fri, Free Palestine! ¡PalestinaUM halla! ¡Palestinaبي! ¡Hora, ¡對不起! ¡Palestina hua, para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Fri, Free Palestine! 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 ¡Que brzca la luita de la popla Palestina! ¡Que brzca la luita de la popla Palestina! ¡Pre-Ve, pedir se me vaya a pasar! ¡Gracias!